Todo llega a su fin, no puedo dejarte, maldita se le da, quererte es lo que amas. Que no basta en mi corazón, estoy mal, no te puedo dejar de pensar, me da miedo, tu presa y tu voz, cuando dices adiós, y me cuesta aceptar. Porque quiero tenerte para mi, has dejado un espacio dentro de mi, y yo no, no puedo estar si tu te vas. Quiero que estés junto a mi, yo quiero estar en su lugar. Porque quiero tenerte para mi, has dejado un espacio dentro de mi, y yo no, no puedo estar si tu te vas. Quiero que estés junto a mi, yo quiero estar en su lugar. ¡Gracias!